Lo hicieron oficial, el Boca Juniors le dio la bienvenida a su club a Luis Advíncula. Por poco más de dos milloncitos de verdes, el lateral de la selección peruana dejó las filas del Rayo Vallecano de España para formar parte del cuadro Xeneice, junto a su compatriota Carlos Zambrano, quien ya va por su segundo año en el club. El popular Bolt viajó una semana antes de ser anunciado por el Boca Juniors a tierras argentinas. Sin embargo, a pesar que ya se unió al plantel principal de Boca Juniors, las probabilidades de verlo debutar en el Superclásico de hoy, donde se disputarán con el River Plate ganar la Copa Argentina, son inciertas, ya que según TIC Sports, Boca Juniors tiene pendiente un pago a Rayo Vallecano para que envíe el famoso transfer, el documento que le permitirá jugar Advíncula de manera oficial y poder así estar a disposición del técnico Miguel Ángel Russo. Por otro lado, es justamente esa incertidumbre sobre el desenvolvimiento de Advíncula junto al Boca Juniors lo que ha despertado a la opinión pública, en especial la de periodistas deportivos, entre otros personajes del fútbol. Los periodistas de ESPN, Diego Chavo Fuchs y Federico Bulos tuvieron un fuerte intercambio de palabras sobre el fichaje de Luis Advíncula. El periodista Fernando Carrafiello, especialista en cobertura deportiva de Rosario, entró fuerte y criticó a Bolt por su rendimiento pobre, a su parecer, cuando vistió la camiseta del Newell's Old Boys de Rosario. Pues yo irrumpí como un loco, dije mejor para Boca, prepárense para Advíncula, eh, Martinsito. A usted lo conoce, ¿por qué? Y jugó en Newell's, MP. Prepará, Martinsito, vos que te encanta criticar a los jugadores, que seguramente ya estás pensando en la primera crítica, te juega uno bien, como si fuese Dani Alves del Barcelona. Bien, bien, bien. ¿Y al otro, a la otra fecha? No, el otro es arrugue total. Ah, no, lo ve guapo. No, un diome. También Martinsito. Digan que no hay, digan que no hay gente, ¿no? En las tribunas, porque si no... Menos mal. Empezamos fuerte el año, eh. Los panelistas de uno de los programas deportivos de TIC Sports, Tony Serpa y Diego Díaz, demostraron su desacuerdo con la contratación del lateral peruano. Sin embargo, el periodista Agustín Fantasía se esmeró en resaltar las cualidades de Advíncula. Bueno, ¿por qué va a tener que poner la B? Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana que la rompió en el Mundial de Rusia. ¿La rompió? Sí, la rompió. La rompió en el Mundial de Rusia. Todo se cuestiona. Se entiende bien con Zambrano. Claro, sí, ya podría funcionar. Para que estén los dos en el banco, ¿no? Ahí. Lo bueno es saber que después de la comunicación de Advíncula, cuando estos jugadores de selección... ¿Quién le ganas de venir a Boca? Agustín. Acá la información marca que Advíncula estaría bien. O sea, me gustó la idea. Advíncula, dice. Advíncula, me gustó la idea de venir a Boca. Por otro lado, Norberto Solano, el ex mediocampista que jugó junto a Maradona con el Boca Juniors en 1997, mandó un mensaje de tranquilidad a Luis Advíncula. Pues para Ñol Solano tiene todas las condiciones para triunfar en Boca Juniors, ya que a sus 31 años, el popular Volch ya tiene más de 50 partidos jugados con la selección peruana. ¿Y cuál es la opinión de los hinchas argentinos ante el posible debut de Luis Advíncula en este superclásico y otros partidos del cuadro Xeneice? Siempre se supo que Advíncula amaba a Argentina. Suerte. Unos dicen que es bueno, otros que es malo. ¿En qué quedamos? Se sume al club, que en estos momentos necesita gente comprometida con toda la fe. Seguimos comprando laterales. No aprendemos más. Gran refuerzo para el Xeneice. Bienvenido. ¿Estará Luis Advíncula con el nivel adecuado para su desenvolvimiento con el Boca Juniors? ¿Cumplirá las expectativas de los hinchas argentinos? ¿Tú qué opinas, Trome? ¿Crees que el jugador peruano le dará la contraria a esos periodistas que lo criticaron duramente? Déjanos tu comentario. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.